Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika ¿Estás bien? Sí Tranquila, tranquila Ya pasó, ya pasó cariño, tranquila, estás conmigo Tú no lo viste, ¿verdad? ¿Qué no vi? ¿Qué tenía que ver? No vi nada John Algo raro que está pasando Cualquiera En Point Pleasant, West Virginia, en 1966 Los testigos, de diferente condición, diferente cultura, diferente estatus Afirmaban lo siguiente Repentinamente, a unos 200 metros del parabrisas del coche, en la zona delantera Se observaban dos puntos rojos, parecidos a unos ojos A veces se apartaba con un giro brusco antes de ser atropellada O que a veces, como dramatizaba Richard Gere en la película Mothman, realizada a tal efecto Muchos años después Se abalanzaba, cubría el coche con un manto de oscuridad Muchos pueden pensar que estos sucesos solo pasan en Estados Unidos Que son cosas propias de la calenturienta a veces Mentalidad de cierto sector del pueblo americano Muy aficionado a estas historias Pero nos equivocamos de lleno si pensamos eso Porque podemos hacer rápidamente, como haremos hoy Una especie de ronda por España Y descubriremos que hay casos muy parecidos En diferentes provincias, en diferentes lugares Zonas costeras, zonas del interior Puntos negros Donde ocurren cosas La carretera y sus misterios El programa de esta noche, quizás Rompiendo un poco la línea histórica Que veníamos manteniendo Nos adentra en un terreno del miedo A caballo entre la realidad, la ciencia y la pura leyenda La leyenda urbana ¿Cuántos de los casos que íbamos a narrar Se han convertido en mitos modernos? ¿Pero dónde están los sucesos raíces? Los que pasaron supuestamente de verdad Los que originaron un sinfín de rumores Vamos a viajar por España Vamos a conocer testimonios Vamos a oír sus voces Un programa muy especial Para todos los amigos que esta noche van al volante Quizás en algún lugar Sea una noche desapacible Con algo de lluvia Dicen que precisamente en esas madrugadas Más o menos hasta ahora Ocurren algunas cosas Los científicos nos van a hablar de Visiones, alucinaciones Espejismos Y los testigos y los investigadores Nos van a hablar de casos, datos Y sobre todo El miedo Que no olvidarán nunca Los que se encontraron Con estos misterios En plena carretera La otra realidad Milenio 3 En la serra Algunas de estas historias Como la de Point Pleasant Que luego vamos a repasar Llegaron a las pantallas de cine Exageradas Como es normal Por el celuloide Pero Fueron Absolutamente Verídicas Tan es así Que cualquier Misión de acercamiento A las gentes que aún viven Que vieron aquellos fenómenos Se ha considerado un tabú Nadie quiere hablar Nadie quiere romper el silencio En Point Pleasant Sobre todo porque hubo Después de aquellas visiones Demasiadas muertes Pueblos encerrados en su propio misterio Y también ¿Quién oído hablar de la chica de la curva? La pregunta sería ¿Desde cuándo hay chicas de la curva? ¿En la antigüedad eran chicas del carruaje? ¿Son fantasmas de cruces de caminos Que siempre han adorado Algunos escritores fantasiosos? ¿O son hechos reales? ¿Es cierto que en algunos puntos De este país nuestro La Guardia Civil E incluso Algunos miembros de diversas policías Han investigado y levantado acta De estos sucesos De gente que dice haber visto Una figura extraña Que espera en el arcén O una figura extraña Que levanta la mano Pidiendo auxilio O una figura extraña Que levanta el pulgar Como un fantasmal autoestopista Pues hoy un viaje a todo eso Como digo A caballo entre la ficción y la realidad Con los casos Con los datos Y como siempre la opinión La vuestra Carmen Líneas abiertas Y además Siempre pendientes Del gran acto Vamos a volver a hablar hoy De él Tenemos además La oportunidad del sábado Mañana Programa especial De volver a recordarlo Pero el 25 de junio Es la fecha clave El acontecimiento clave De los últimos años Buenas madrugadas Iker Pues sí Vamos a hablar De esa fecha Del 25 de junio Que ya estamos recogiendo Todos vuestros teléfonos Todos vuestros mails Ya sabéis Para mandaros vuestro teléfono Vuestras opiniones Vuestros datos El lugar donde vais a estar 7640 Palabra clave Milenio Espacio Y lo que vosotros queráis Esta noche además Pues vamos a tener un regalo especial Vamos a sortear Otros 3 CDs Con casi 150 programas Hasta ahora emitidos De este programa Milenio 3 Este es el 201 Hoy en la carretera Como si fuera una señal kilométrica Programa 201 7640 Para apuntaros Para decirnos Donde vais a estar En esa alerta 2004 Que de verdad Nos tiene consumidos Pero con una gran ilusión Creemos que puede ser Una experiencia Absolutamente inolvidable Hablaremos después Del informativo Un poquito De lo que estamos montando Y también Milenio 3 Arroba cadenaser.com Ese correo electrónico Donde podéis dejar Vuestros datos Queremos saber Si estáis dispuestos A participar A estar en montes Playas Lugares Y sobre todo Si vais a estar dispuestos Y con ilusión A mirar al cielo A compartir Esa noche No de ovnis Ni de misterios Sino sobre todo De comunicación Esperamos Vuestros mensajes Para ir confeccionando Esa gran red Esa pantalla humana De detección Que esa noche 25 de junio Viernes Yo creo que va a entrar En la pequeña historia De la radio Hablábamos del Modman Del Homberpolis Hablábamos de visiones En las carreteras Queremos que a través Del 7640 Nos digáis ¿Conocéis casos De este tipo? ¿Conocéis testimonios De gente? ¿Habéis sido protagonistas De estos casos? Yo sé que puede ser duro Por ejemplo Para un camionero Para un conductor Y mirar el espejo Retrovisor Y ver el asiento De atrás En muchos de estos casos Hablaba de apariciones Dentro del propio coche ¿Ficción? ¿Datos rotundos? Queremos saber Cómo ha crecido Esta leyenda Queremos saber En qué partes de España Conocéis la historia ¿Qué variaciones hay? 7640 Palabra Milenio Pero antes Si me permitís Vamos a hablar De un caso atípico Porque no En la carretera No solo se ven cosas Muchos científicos Y vamos a tener aquí Psiquiatras Pueden decir ¿Qué es eso? Cansancio Una especie de Pequeñas visiones O espejismos Producidos Por efectos Del cristal delantero Y el aletargamiento Del conductor Pero a veces Los casos Parecen demasiado reales Sobre todo Cuando hay documentos Fidedignos No solo se ven cosas Sino que se oyen cosas Y siempre La relación Entre lugar trágico Y misterio Desgraciadamente Es así Es una cruz Que siempre Se entrecruza En unos lugares Muy concretos En puntos negros O en puntos de enigma Hace algunos años Carmen Escuchamos Una psicofonía Es curioso Porque este programa Va a empezar Con una psicofonía Que nos puso Los pelos de punta No digas que psicofonía es Pero en un caso Terrorífico Si además Yo recuerdo Que estábamos En unas conferencias Que se estaban realizando En Egin Que no trataban de vida Después de la muerte Y recuerdo Que Pedro Amorós Ya le conoceréis todos Además Porque ha participado Muchas veces Aquí en el programa En milenio 3 Y es un gran investigador Sobre todo Dedicado a las psicofonías Nos puso una psicofonía allí Que no habíamos escuchado Nunca antes Y que de verdad Puso a todo el recinto A todo el teatro Los pelos de punta Pues muy atentos todos Porque Pedro Amorós Presidente del SEIP Sociedad Española De Investigaciones Parapsicológicas Y que por supuesto Estará comandando En toda la zona de Levante En Alicante Esa alerta del 25J Está con nosotros Pedro Buenas madrugadas amigo Hola Ike Hola Carmen Muy buenas madrugadas Y encantadísimo De estar aquí En el programa otra vez Oye Pedro Podríamos empezar Antes de escuchar esa voz Para que la gente comprenda Que no solo De la chica de la autopista Vive en los misterios De la carretera Que hubo un terrible accidente Y que tú te pones a investigar A raíz de un hecho Luctuoso y desgraciado La verdad es que sí Este punto siempre Concretamente estamos hablando De un punto localizado Cerca de Alicante Es un punto en la carretera En la autovía Hacia Valencia Que se considera Punto Negro Porque además Porque además Ha habido accidentes mortales Y bueno Pues muchos relacionados Algunos de ellos Relacionados Con quizás Una aparición en medio Pero bueno No es cuestión De esta aparición Pero lamentablemente Tenemos que recordar Un 26 de abril Concretamente Donde Del año 98 Donde Un grupo de jubilados Bueno Que viajaban en un autobús Tuvieron un percance Un percance Cañeron por un puente Por ese mismo puente En ese mismo punto Que ya había habido Muchos accidentes Y murieron muchos de ellos Concretamente 12 jubilados Y hubo Bueno Pues muchísimos heridos A la altura de Villafranqueza ¿No? Efectivamente Esto se produce A la altura de Villafranqueza Yo Ya había estado Valorando la posibilidad Y sales Y me conocéis bien Que eso a mí No me gusta mucho De meterme allí A investigar A ver A ver si podía Captar alguna psicofonía Porque yo Ante lo tétrico Así Morboso Pues tampoco Es que me llame mucho la atención A mí me gusta Lo misterioso Y el miedo Eso sí Pero tan morboso Pues Pero decidí coger Mis equipos Mis aparatos Y trasladarme a este lugar Elegí una hora En la que prácticamente No pasaban coches Esperé a que el silencio Reinase en el ambiente Lo vais a oír A continuación Y bueno Pues Empecé a realizar Me llevé a un cuestionario De preguntas Y empecé a realizar preguntas Unas cuantas Sobre todo Acerca De bueno Que Que es lo que podía haber ocurrido Que pasó Y por qué ese punto Era ese punto Por qué hubo este último accidente Lo increíble Pedro Y además Bueno Son pocas las personas Que no conocen a Pedro Amoros Pero yo puedo decir Que sin duda Tenemos al Ingeniero informático Mejor equipado Para investigar estos temas De la transcomunicación Que no estamos hablando De una persona Que va con una grabadora Precisamente ¿Verdad Pedro? Sino que Luego todo esto Tiene un proceso de análisis Claro Que no es cuestión De ser humildes O no ser humildes Sino que tú tienes Un amplísimo abanico De medios tecnológicos Quizá por eso Imagínate Cuando llegaste a casa ¿La escuchaste allí? ¿O la escuchaste en casa? Bueno En principio La escuché allí Pero Ante lo que había captado O lo que aparentemente Había captado Pues recogí todos los equipos Y me marché a casa Para poder En el laboratorio Tranquilamente Poder decodificar Qué es lo que decía Y me quedé sorprendido Me quedé muy sorprendido No nos extraña Pedro Porque nosotros Nos pusiste esta Inserción Psicofónica Sea lo que sea Vengan de donde vengan Estas voces Pero que Ilustra perfectamente La historia de Puntos muy concretos Con historias trágicas A veces repetitivas Y a veces visiones Desde la antigüedad A veces apariciones A veces Sensaciones Incluso en muchos conductores Hablamos por supuesto De un mundo Completamente subjetivo Pero aquí tenemos Como en el éter Si hay voces Hay lo que sea Tus equipos Lo atraparon Punto kilométrico 687 Autovía 7 A la altura de Villafranqueza Provincia de Alicante Pedro Amorós ¿Qué preguntaste? Pregunté concretamente Bueno hice varias preguntas Que no fueron respondidas Pero cuando hice una Concretamente Que fue ¿Por qué sucedió Este accidente? Sin decir el contenido Pedro Ahora lo comentaremos Pero ¿Qué tipo de voz salió? El tipo de voz ¿Cómo podrías tú Describir lo que has oído Cientos y cientos De inserciones parafónicas? La verdad es que es una voz Yo le llamo este tipo de voces Voces directas Es decir Es una voz Esporádica Que suele aparecer En un momento dado Y nunca más Vuelve otra vez A repetirse Es una voz Con tono Es una voz con timbre Y es una voz Detectable Yo la considero Una psicofonía Rotundamente Hombre Mujer Para mí es un hombre Y muy brusca Incluso parece ¿No? Es cierto Bueno pues Amigos de Milenio 3 Dos menos nueve minutos De la madrugada Trece Catorce Ahora justo Ha cambiado el reloj Grados en Esta colapsadísima Gran vía Y escuchamos Si vais en coche Pues bueno Espero que Que entendáis La fuerza De esta historia Imaginéis a nuestro compañero Pedro allí En pleno silencio Y su cara Imagino que la cara de Pedro Cuando escucha esto Que como se había producido Ese accidente Terrible accidente Lo que sale En esa grabadora Sin trampa ni cartón Y en esos análisis informáticos Es una voz terrible Vamos a escucharla Tres veces Juanma si te parece Juanma Frasquet por supuesto La nave del misterio Katia Rocha Carlos Barroso Carmen Porter Y todos aquí Muy atentos La voz dice Defecto de autobús La escuchamos Yo no sé Carmen Si los oyentes Ahora nos irán diciendo Yo creo que se entiende Perfectamente Además A mi entender Parece la voz De un hombre Bastante mayor De bastante edad Y en ese autobús Si no recuerdo mal Eran todos jubilados Los que viajaban ¿Verdad Pedro? Es verdad Es verdad 12 fallecidos Yo estuve incluso Bueno pues tentado De ponerme en contacto Con algunos de los familiares Pero me parecía demasiado Algunos se parecen El tipo de voz Si os parece Vamos a volver a escucharla Yo creo que merece la pena En el sentido Aunque es escalofriante Por todo el contexto No era un lugar normal No era un sitio aislado No era una casa Sino que una vez más Había una conexión Un nexo Un significado Entre el hecho Luctuoso ocurrido allí Y lo que mucho tiempo después Graban Los soportes magnéticos El equipo de Pedro Amoros La respuesta es Defecto de autobús Pedro Y no solo esto En Alicante Imagino que también Contáis con historias De esos puntos negros Donde luego Muchas personas Aseguran haber visto Visiones Espectros Como antes comentabas Si si Por supuesto Hay muchos lugares Sobre todo Bueno pues Hay determinadas carreteras Donde La famosa dama blanca Pues hace aparición Y fíjate Fíjate Lo que Lo que voy a deciros Y ahora que no nos oye nadie Voy a contar una pequeña historia Que a mi me ocurrió Sé que vamos mal de tiempo Pero Pero vamos Te puedo decir Somos todo oídos Pedro Os puedo decir Que Yo tuve la oportunidad En una ocasión De posiblemente Haber visto A esta famosa dama De la curva Que se aparece Y no iba yo solo ¿Y no ibas tú solo? No ¿También en Alicante? Si Fue en Alicante Concretamente En una carreterita Que conduce Hasta un faro En Santa Pola En esta En este cruce Pues venía Bea Mi compañera De siempre Y bueno Íbamos tranquilamente Caminando Veníamos de Torrevieja En toda esa zona Además Pedro En Guardamar Existe la leyenda También de De la Dama Blanca O también Se aparece En un recodo De la curva Del río Segura Que pasa por allí Efectivamente La Encantada Que se aparece En un cerro Concretamente Que se llama La Encantada Es verdad Bueno pues como decía Yo iba viajando Con el coche Y en un momento dado Una señora Se interpuso En la carretera Era de noche Yo la iluminé Con los faros Del vehículo Pensé Que había habido Un accidente Bea pues se puso Un poco así nerviosa Diciéndome Ay madre mía Ha habido un accidente Bueno yo paré El coche A unos 20 metros De esta mujer Que me había hecho El alto En mitad de la carretera Si que debo decir Que me pareció Algo extraño Porque la mujer Vestía como si fuera Un camisón De noche De dormir De mujer Y bueno pues Paré el coche Bajé con una Con una linterna Pero bueno No vi a nadie Ni a nada Ni a nadie Me adentré Un boquitín En un bosquecito Que había cerca Estuve mirando Por ahí No había nada Tenía el vehículo Estacionado Con las luces De alarma De aviso Y bueno pues Pues nada Sencillamente Subí en el coche Y le dije a Bea Digo mira No está No hay nadie Que a lo mejor Sería alguna persona Que tendría mal Las facultades mentales O algo Cuando caminé 100 metros más Había una curva Que todavía existe Esta curva Y en la curva Había tres coches Volcados recientemente O sea todavía La gente estaba allí Dentro de los coches Porque había habido obras Y se había derramado Un gran volumen De gravilla En el suelo Y nada más cogerlo Habían derrapado Y se habían caído Porque en la curva Estaba mal peraltada Tenía el peralte mal Y ahí estaban Yo frené Vi el accidente Estudié allí Intenté auxiliar en lo que pude Y al día siguiente Cuando se lo comenté A mi querido Y ya que descansa en paz Luis Jiménez Maruenda Este célebre y conocido Periodista e investigador Pues me dijo Pedro Tú lo que has visto Ha sido la dama blanca No sabes cuándo te agradecemos Esta confidencia Pedro Porque vamos a descubrir Casos inéditos Y absolutamente idénticos Al que tú acabas de narrar Y te agradecemos de verdad Porque son casos De premonición Parece ser O de aviso Ante un accidente Que está a punto de ocurrir Del conductor Increíble Pedro Seguimos preparando todo Punto por punto Para el 25J La gran fecha Y estamos en permanente contacto Mil gracias amigo Claro que sí Que cambien Un abrazo Gracias Y quiero emplazaros Y a tanto a ti Como a todos los oyentes Para que visitéis Las nuevas páginas web De la sociedad española De investigaciones psicológicas Que bien las conocéis La dirección Pedro www.elseid.com Pues un sinfín de historias Como estas En esas páginas De nuestro amigo Pedro Amorós Que por supuesto Coordinará todo en Levante Para el 25J Y que nos has puesto Pedro la carne de gallina Es como para no llamarte más Un abrazo compañero Un abrazo y besos Pues ya viene por aquí Katia Rocha Madre mía Como para no entrar Ese es un tema Que me da a mi mucho miedo Fíjate ¿Qué te parecía? De texto de autobús Siempre he escuchado He escuchado historias Tanto en Cáceres Como en Toledo Mira hay oyentes Que dicen que escuchan De texto el autobús Bueno yo sí que escucho Claramente efecto de autobús Hay otro que dice Que nota un acento Francés A esta persona mayor Y las fallecidas Lo eran Bueno Qué curioso De los otros puntos De la Unión Europea ¿Sí? Y luego pues un montón De oyentes Por ejemplo un camionero Nos dice que está ya pasando Por Villafranqueza Ahora mismo Y está sudando Pobrecito Ahora mismo pasando Por ese kilómetro 6 o 8 o 7 De la autovía A7 Historias que nos cuentan Todos los oyentes En todos puntos de España Por ejemplo en Madrid Un Renault 5 Dice que una mujer murió En la curva de las nieves En Rascafría Y que se aparece A quien pasa por ahí Con un R5 Queremos hacer esta noche A la misma fecha A la misma hora Katia Nuestra idea es esta noche Hacer un mapa De los sitios Donde esta leyenda Esta realidad Quién sabe Porque Pedro lo estaba contando Ingeniero informático Director del SEIP Persona absolutamente formal Voy muy rápido Sergio de Sevilla Dice que en Sevilla Se habla de que En la cuesta de las Doblas En Sanlúcar La mayor Se aparece una niña Que dicen que se mató allí Sí Pues sabes que vamos a tener testimonios Y a José Bautista Desde allí hablando De esa historia Lo dice Tenerife Nos dice que El monje blanco Madre mía El monje ese sí que me daría mi miedo En el Teide Dicen que subiendo al Teide Por la noche Se aparece varias veces En La Palma Dicen que en una gasolinera Hay mucha gente Que ha hablado De la historia De la autopista Del Inca Que allí también aparece Carlos De Gea Nos dice De la dama de Blanco Que también se aparece Por Alicante Bueno pues así Todo tipo de provincias Increíble Los tres CDs Katia Los tres CDs Enviándonos un mensaje Al 7640 Palabra clave Milenio Y luego el texto Que nos quieran poner A ser posible Que nos digan a ver En su ciudad En su provincia A ver si también pasado Y si han sido testigos Como en este caso Pedro Amorós Seguiremos hablando Entre la leyenda De la ficción De estos fenómenos extraños Que bueno Han pasado de generación En generación Veremos que vienen Desde muy antiguo Y sobre todo Ahora cuando empecemos Alerta 2004 Todos juntos En una noche Absolutamente diferente A las demás Os dejamos con nuestros compañeros De los servicios informativos Y volvemos en apenas 5 minutos Un abrazo Milenio 3 25 de junio Alerta 2004 Pues si queridos amigos 25 de junio Alerta 2004 Con esos indicativos Realizados por la cadena SER Donde se conjuntan Esas señales Verdad que todos reconocemos Esa música Esa sintonía De encuentros En la tercera fase Y la sintonía oficial Legendaria ya De la propia cadena SER En una fusión mágica Porque la SER Y los encuentros Pero no encuentros Con lo extraño Sin encuentros Yo creo entre nosotros mismos Cuantos miles de personas En plena noche En montes Playas Carreteras Lugares Se van a encontrar Van a conocer Van a poder hablar De la afición A este programa Y a tantas otras cosas Del misterio Miles de personas Mirando al cielo Yo creo que en los tiempos Que corren No es poco Olvidarnos por unas horas De tanta historia De tanta maldad Que no hace falta más Que escuchar O ver los informativos Y darnos cuenta De lo pequeños que somos Mirar al cielo Y aprender de él Y hacer un viaje Como esta noche Estamos haciendo En torno a los misterios De la carretera Pero hacerlo en torno Al fenómeno OVNI Con corresponsales Y sobre todo con vosotros Desde cualquier lugar Puedo decirlo Carmen 1300 grupos 1300 grupos de personas Pequeños gorpúsculos Al margen de las concentraciones De milión y tres En cada punto importante Que van a estar vigilando cielos Como decía Antonio José Ález Hace 25 años El 14 de agosto De 79 Se iniciaba ese fenómeno Llamado alerta OVNI Yo creo que la alerta 2004 Es mucho más Que una alerta OVNI Pero al César Roques Del César Quien inauguró toda esta historia El auténtico mérito De Antonio José Ález Y en estas Esa noche que se le ocurrió Mirar al cielo Dijo Los OVNIs Existen o no existen Pero que puede ocurrir Si miles de ojos Estamos ahí observando Que puede pasar Que evidencias Podemos constatar Podría ocurrir El gran caso Que estamos soñando Y con esta sintonía Histórica también Muchas cosas históricas Entremezclan En el sentimiento De esa alerta 2004 25 de junio La madrugada del viernes Al sábado Muchas horas Desde aproximadamente La una y pico Hasta la amanecida Y ahí estaremos Informando Y digo que esta música Que nos pone Juanma Frasquet Oxígeno 2 Va a ser uno de los himnos También de esa noche En la que vamos a hacer Una gran pantalla humana De detección De muchas cosas Queremos aprender Que hay en el cielo Que nos puede confundir Que casos fueron reales Queremos escuchar a los testimonios Y queremos escucharos a vosotros Carmen Podemos empezar a informar A la gente De que corresponsales De que puntos y núcleos Están ya activos Empezaremos a dar información Puntual Incluso con correos electrónicos Para que podáis Escribirles directamente A ellos Digamos A los que están Coordinándolo todo En cada región Queda mucho por hacer Tenemos corresponsales En todo el mundo Que es increíble A través de internet En que partes del mundo Se escucha este programa Pero podemos hablar Más o menos Vamos con algunas regiones Allá al azar Carmen Y dando los nombres De quienes van a estar Pues por ejemplo En Belchite En Zaragoza Vamos a tener Ángel Briongos O sea que en Aragón Concentración principal Que no quiere decir Que la demás gente Puede estar donde quiera En Los Monegros En otra parte En Zaragoza capital Donde puedan Lo bonito de esa noche Es saber que Tú estás mirando al cielo Pero al lado En una casa También estás mirando al cielo En una casa de campo Y en una playa Y en un lugar Están mirando al cielo Con los ojos De que tú lo estás poniendo Intentando descubrir cosas En Belchite Aragón Estará en ese pueblo mágico Recorreremos los pueblos malditos Ángel Briongos También en Badajoz Estará nuestro compañero Andrés Herrera Que además Nos trae casos Muy recientitos De ovnis Vistos en la zona Mañana programa especial De 9 a 11 de la noche No os olvidéis Misterios de las monarquías Su relación con el ocultismo Ni más ni menos Programa que Para algunos Puede rondar lo herético Pero para nada Con todo el respeto Mañana De 9 a 11 de la noche Y el domingo De 3 a 4 Aparte de la dramatización Del hombre del saco Que por fin llega ya Por fin llega ya El hombre del saco De 3 a 4 El próximo domingo Tendremos noticias En Badajoz Casos de avistamientos OVNIs Con policías Por en medio Andrés Herrera Será el corresponsal En esa zona En una zona Donde han pasado estos casos Vamos a ver Que ocurre Aragón Badajoz Más sitios Joseba Borraca Estará en Calahorra En La Rioja El director del grupo UFO El director del grupo UFO Rioja Francisco Contreras En Málaga Desde una playa malagueña Estaremos en contacto con él Que me parece además Que la acogida De la concentración de Málaga Va a ser absolutamente espectacular Por lo que están ya Recibiendo en aquella ciudad Enrique Chazarra Todo un fenómeno Enrique Chazarra Que va a cubrir las zonas De Álava y Burgos Y en que punto va a estar Pues en un punto neurálgico Muy cerquita de Ochate En una especie de milador En que se ve toda esa tierra Misteriosa del condado de Treviño Ahí va a estar Enrique Chazarra También contaremos Con el apoyo Y la colaboración De Joaquín Abenza Joaquín Abenza Todo un histórico Fijaos que mítico es Yo que soy muy mitómano Pero Joaquín Abenza Presidente del CIFE Y es que los grandes grupos Que llevan muchas décadas Investigando Se unen todos a uno Sin siglas Sin desuniones Por una vez Y que sirva de precedente Todos unidos Mirando al cielo El CIFE ¿Sabes qué Carmen? El CIFE Abrió la famosa alerta Del 14 de agosto De 79 Antonio José Ález Y Joaquín Abenza Lo dice Joaquín Abenza Estará esa noche En algún lugar de Murcia Que iremos describiendo Punto por punto Joaquín Abenza Esperándoos Con todo el organigrama Y los aparatos del CIFE Junto a los otros grupos Haciendo que aprendáis Haciendo que veáis Cómo se hace la alerta OVNI Contando vuestros casos Y analizando Todo tipo de cosas Y hay más sitios Muchos más sitios ¿Verdad Carmen? Los iremos comentando Estará también en Sevilla Con José Manuel García Bautista Gonzalo Pérez Arró En Cáceres La provincia de Cáceres Habrá muchísima gente En todo tipo de puntos En Vizcaya En Galicia Con José Lesta Y Miguel Pedrero En Guipúzcoa En Barcelona En Alicante Con Pedro Amorós Por supuesto Un sinfín de corresponsales Que os están esperando Para hacer unos puntos Unos núcleos Y unas noches Absolutamente históricas Ahora Aparte de todos los amigos Que nos están escribiendo Al 7640 Palabra Clave Milenio Ya sabéis que sorteamos Tres CDs Con más de 140 programas Casi unos 150 Que nos sorteamos esta noche Tres CDs Para todos aquellos Que escriben al 7640 Palabra Clave Milenio Como lo ha hecho un chico Que nos dice Yo soy militar Y el próximo día 25 Estaré de maniobras En el mayor campo De maniobras de Europa En San Gregorio de Zaragoza Allí no hay luz Y se ve todo el cielo Perfecto Solo os puedo decir Que pilotos Radaristas La Legión La Guardia Civil La Policía Nacional Todo tipo de fuerzas De seguridad Marinos Buques Faros Y corresponsales En sitios como Zambia Tailandia Australia Perú Chile Observatorios astronómicos Todos unidos En vigilar el mundo de noche Alerta 25 de junio Cadena SER Milenio 3 Todos estos días Dando información Abriendo paréntesis Para que sigáis siempre conectados Y lo más importante Queremos vuestros datos 7640 O también Milenio3 Arroba Cadena SER Punto com Queremos saber Donde vais a estar Porque allí Quizá donde nadie lo espera Podéis surgir la noticia Entonces por supuesto Os llamaremos Y nos lo tendréis que contar Alerta 2004 Seguimos informando Y ahora Queramos o no queramos Volvemos a la carretera No nos hemos olvidado De las rutas A veces autovías Y a veces Esas rutas que A mi siempre me han dado Cierto respeto Porque las he recorrido mucho Esas rutas de asfalto A veces con árboles A veces con llanura Esos caminos secundarios Donde Donde a veces se ven cosas Carmen Luego vas a contarnos Un caso Que además Ataña A familiares tuyos Porque hablamos De esta especie De figuras premonitorias No todo es tan dramático Porque a veces Han sido Un seguro de vida Para los conductores Pero si te parece Antonio Ortí Autor de un libro De leyendas urbanas En España Nos va a describir Perfectamente El retrato robot El caso más puro Y limpio Que luego ha sido Deformando Transformando O es que de verdad Ha ocurrido Y hay diferentes tipos De fenómenos Escuchamos a Antonio Ortí Haciéndonos el retrato robot De ese caso Que parece que también ocurre En otras partes del mundo Que tiene un origen histórico Incierto Y que desde hace 30 a 40 años Se habla de él en España A mí me la contaron Que sucedía En las curvas Del ragudo en castellón Y viene a decir Bueno es la historia De una persona Que va con su automóvil Y que en una carretera Normalmente pues muy sinuosa Pues observa como una mujer Que normalmente viste Un camisón Raído De color blanco Ella suele ser rubia Y tiene los ojos grandes Pues como hace autostop Y bueno Decide parar La subes al coche Continúa el viaje Y al cabo de un trecho Pues ella le avisa Que tenga cuidado Con una curva Y justo a continuación El conductor se gira Y se da cuenta Que ya pues Que se ha esfumado Dicen los expertos Dicen que el primer caso real Ocurre en julio de 1981 Y ocurre en la región Del sur de Francia De Palabás Son cuatro jóvenes A bordo de un vehículo Los que afirman Haber visto Una especie de mujer Vestida a la antigua usanza Que hacía No autostop Sino ademán Con la mano De que se detuvieran Son los primeros Que hablan No de una aparición Que luego se esfuma Que eso viene De muchísimo antes Por supuesto Sino que hablan Y denuncian El hecho Ante la policía local Ante la gendarmería En este caso De Palabás Que han subido Esa persona Dentro del coche Que físicamente Esa persona Ha entrado Dentro del coche Que la han visto A través del espejo Retrovisor En un Renault 5 En concreto Sin puertas traseras Y que tras Transcurrir Kilómetro y medio Por el asfalto De esa zona Del sur de Francia Había desaparecido Evidentemente Los gendarmes No podían dar crédito ¿Quién se inventaría Una historia así? ¿Con qué sentido? ¿Para ser tachado De loco Sin más ni más? Los exámenes médicos De esos muchachos De tres de ellos Aseguraron que no habían Ingerido ningún tipo De droga Ni sustancia alcohólica Y eso sí Que tenían una Auténtica crisis nerviosa Vamos a viajar Hasta un punto Inquietante Porque pocas veces Bueno Pedro Amoros Ha roto el fuego Valientemente Y es que a veces En milenios Se meten en un universo Y cuentan Lo que nunca contarían En otro lado El hombre Se llama Lorenzo Abad Con su mujer Bajaba Por las curvas Próximas a Deva En Guipúzcoa Llovía Hacía frío En una noche Tan desapacible Como las de hoy Casi siempre Son noches desapacibles ¿Será porque La imaginación Juega puntos importantes? ¿Será porque El viento Puede azotar Elementos de la carretera Que hacen que nos confundamos? ¿O porque hay algo más? Escuchad este testimonio Porque es terrorífico Es uno de los primeros Si no el primero Dos meses después Del caso de Palabás En septiembre del 81 Que se denuncia Ante la guardia civil Del pueblo de Iziar La curva Se llamaba Curva de la pólvora Y era un punto negro Juan Maya Ha cogido el coche Prácticamente Y nos lleva con él Estamos transcurriendo Por esas curvas y recurvas Los quitamiedos La vegetación En esa curva de la pólvora Había que ir Con mucha lentitud Y de repente Ocurrió algo El primer caso El primero de todos En España Que llega a la guardia civil Que están las diligencias De dos personas En shock nervioso Que cuentan Lo que les acabo de suceder Llegaron A montarla En su propio coche No fue solo una visión Es el testimonio De Lorenzo Abad Una noche Bajábamos Mi mujer y yo Y íbamos hacia Deva Cuando Pasando por las curvas Que hay en la carretera Pues Una chica Nos hizo autostop Entonces paramos Para recogerle Y Al cabo De un par de curvas Nos advirtió Que tuviéramos Cuidado Con Con la carretera Que se encontraba En malas condiciones Puesto que ella había Tenido un accidente En aquel sitio Entonces Miramos Hacia atrás Para A verle a ella El tráfico Y demás Y no Vamos Nos dimos cuenta Entonces que Que ella no estaba allí Entonces nos quedamos Muy sorprendidos Puesto que Ni habíamos parado En el coche Ni la puerta Se había abierto Ella no había podido bajar Entonces no sabíamos Que había ocurrido Si había sido Una alucinación Pero El caso es que Lo habíamos visto los dos Bueno Se están llorando Mensajes de gente Que va por las carreteras Mala noche Para ir por las carreteras Mucho cuidado Soy Conchi Voy sola En el coche Por la carretera De Torremanzanas Donde hay un sanatorio Abandonado Que se aparece Una mujer En el barranco Del Draguillo En Gran Canaria Ha habido muchas muertes De tráfico Y aparece una chica Ya fallecida Mi hermano la vio Junto a un amigo suyo Mensajes además Carmen Que en ese formato Del SMS Del 7640 Son tan breves Porque tienen que serlo Que la propia Síntesis de la letra No hace más Incrementar dramatismo ¿Verdad? Porque eso mismo Mi hermano la vio Nos deja aquí Nos ha dejado a todos Un poco pensativos Estamos grabando el programa En Villablanca, Huelva Donde dicen que se aparece El espíritu de una niña Que murió atropellada Estamos a oscuras Hola, me llamo Ale Soy de Bilbao Y cuenta la leyenda Que en el Alto de Iziar En una curva Aparece vez en cuando Una chica Haciendo auto-stop Alto de Iziar Una leyenda No Es lo que nos ocurre En Milenio de vez en cuando Que la leyenda Tiene diligencias Documentos Y una persona Con nombres y apellidos Que nos acaba de contar El suceso Pero Carmen Para la psiquiatría Para doctores Prestigiosismo Como el doctor José Miguel Gaona Doctor psiquiatra Que ha estudiado estos fenómenos Eso tiene que deberse A un origen lógico ¿No? Si Para él puede En algunos de los casos Tener un origen lógico Que puede deberse A una alucinación O a una visión Causada sobre todo Por el cansancio Por el cansancio Sería el elemento clave Bueno Escuchamos Como siempre En este programa Nunca os olvidéis Los casos y los datos Pero también la ciencia También ese referente Al que sostenernos Y no caer al vacío Del misterio José Miguel Gaona Además Se suele acompañar De momentos En los que estamos Más cansados De lo habitual Por lo tanto Nuestros niveles Sensoperceptivos También están alterados Y al estar alterados En un momento dado Digamos por así Que el cerebro No regula De una manera adecuada No filtra De una manera adecuada Todo lo que En un momento dado Además se ve Por otro lado No hay que olvidar Tampoco Que el sentido De la visión Es justamente Uno de los que Más fácilmente Se puede engañar Es muy fácil Ser víctima De cualquier engaño En el que está implicada La visión Pero está archidemostrado Que bajo Especialmente Momentos De extremo cansancio Conductores profesionales En un momento dado Que abusan De las horas Al volante Se suelen dar Alucinaciones En este caso Pero si están En otro tipo de trabajo También se dan Por supuesto Milenio 3 Al principio del programa Escuchábamos A una mujer Que estaba Ingresada en el hospital Junto a su marido Protagonista en este caso De la película Richard Gere Y decía No lo has visto Hay personas Que incluso yendo En un coche En compañía Han sido testigos De estas apariciones fugaces Y no lo han sido Los copilotos O los que iban En la parte de atrás Esto produce Cierta desazón En el testigo Porque cree Que puede ser tomado Por loco Hay muchos que hablan De tumores En algunas partes Del cerebro De deformaciones O anomalías En el lóbulo temporal Que pueden crear Estas visiones Nos parece Igual de apasionante Por supuesto Si fuese así Como decíamos Al principio En Point Pleasant Un lugar Importante A pesar de Lo apartado Que estaba Porque era uno De los sitios Donde más Dinamita Y cargamento Explosivo Se producía De Estados Unidos Años 66 Y 67 Auténtico Pánico social Libros Y tratados Psiquiátricos Sobre lo que ocurrió Libros Sobre El contagio De una especie De psicosis Como decíamos antes La descripción Robot era eso Una especie De figura Que además No tenía cabeza Una especie De figura Parecida a un pájaro Con ojos Que miraban fijamente Y eran decenas Los testigos Al mismo tiempo En la película Mottman La última profecía Se Dramatizaba Al autor real De estas investigaciones A John Keel Investigador Que se desplazó Rápidamente A ese pequeño pueblo Y realizó Unos reportajes Terroríficos Militares Policías Testigos De toda condición Como decíamos Habían sido testigos De la aparición Del Mottman Se le llamó Hombre Polilla En la antigüedad Se llamaba Hombre Mariposa Una especie De visiones Que aparecen En los más remotos Documentos Dejados O escritos Por el ser humano Escuchamos esta recreación Porque es perfecta Para comprender El fenómeno Richard Gere Y John Klein Llamado Klein En la película Escuchadme atentamente La mariposa nocturna En las culturas antiguas La mariposa nocturna Representa una forma De psique O el alma Atrapada para la inmortalidad En los infernales dominios De la muerte El hombre Polilla Así es Como le llamaban Los ucranianos Es una traducción Aproximada Claro Lo vieron Cien veces En Chernóbil El año del desastre En la central nuclear En Galveston En el 69 Justo antes del huracán Lo vieron Pero ver No siempre es creer Oiga Nunca ha habido Ni una sola prueba Que demuestre Que estas cosas Existen Entonces me está diciendo Que en realidad No existen ¿Verdad? Claro que existen Si Existen muchas cosas A nuestro alrededor Que no vemos nunca La electricidad Las microondas Los infrarrojos Ya me entiende Y esto ha existido siempre Ya aparecen En pinturas prehistóricas Son una condición Normal del planeta Simplemente No forman parte De lo que se consideraría Que constituye La realidad física Bien ¿Y de qué De qué forman parte Entonces? Me Me está Pidiendo una explicación Acerca de algo Que Que no se puede explicar Racionalmente Milenio 3 En la ser A lo largo de 13 meses Entre noviembre de 1966 Y diciembre de 1967 Los vecinos de Point Pleasant En el estado norteamericano De West Virginia Fueron testigos De un extraño ser Que causó el terror En toda la comarca Más de un centenar De personas Denunciaron haber visto Un terrorífico ser alado Con unos inquietantes ojos rojos Algunos de ellos Incluso se atrevían A asegurar Que la misteriosa criatura Era mitad hombre Mitad pájaro En la noche del 15 de noviembre de 1966 Dos parejas de jóvenes Que circulaban por una conocida Área TNT Así se llamaba Un antiguo almacén De la segunda guerra mundial Observaron dos ojos rojos Que les miraban Desde uno de los edificios Cuando se acercaron Pudieron observar Que se trataba de un ser De unos dos metros de altura Y color gris Provisto de unas grandes alas Asustados Subieron a su vehículo Y a gran velocidad Cogieron la autopista 62 En dirección a Point Pleasant Cuando se dieron cuenta De que el ser Se encontraba junto a su coche Tras dar parte a la policía Todos los medios de comunicación Se hicieron eco Del extraordinario suceso Y fueron los primeros En bautizarle con el nombre De hombre polilla Así el primer caso Pero luego uno tras otro Y después policías E incluso militares De las instalaciones Que llegaron En algunos incidentes Muy concretos A intentar disparar Ante aquella figura Figura que se desvanecía Figura que a veces Parecía querer provocar Incidentes Visible durante tan solo Unas fracciones de segundo En otros casos no Hay algunos en los que Esa figura estaba Agazapada esperando Siendo observada Por un grupo de niños Y sus profesores Junto a un jardín Esperando a qué Y todo esto Tuvo una Terrible consecuencia Un terrible final Muchos pensaban Que esas apariciones Repetitivas Estaban avisando De algo Carmen Un año después De los avistamientos El puente Que unía a la localidad De Ohio Se derrumbó Causando la muerte A 46 personas Para los peritos Se trató de un fallo De la estructura Del puente Pero los vecinos Aún hoy en día Siguen creyendo Que la tremenda tragedia Está relacionada Con las apariciones Del Mondman Y si no que se le digan A nuestra compañera Katia Rocha Que se ha recorrido Point Pleasant Teléfono a teléfono Muchos querían hablar Y parece que Cierta consigna Cuando ya todo estaba cerrado Decía que era mejor No remover aquella historia Una especie de tabú Un tabú Que sigue 35 37 años después Más de 80 testigos Viven Más de 80 testigos Guardan el secreto ¿Qué vieron? ¿Puede estar tanta gente Equivocada al mismo tiempo? No dudéis Que seguiremos insistiendo Y que hablaremos Con esos testigos No lo dudéis Curiosamente Carmen A veces Estos sucesos Del Mondman Podrían tener Alguna versión Española Versión ocurrida En nuestra propia tierra Uno de los casos Que a mí más me impactó Parecidos Que hemos recogido Para vosotros Ocurría en el puerto De Alisas Si te parece Juan Volvemos a coger el coche Porque me gustaría Que nos pusiéramos Que nos pusiéramos En el cuerpo y mente De José Saiz Un conductor 50 años de edad Vuelve de su trabajo Ya es de noche Y está atravesando El puerto de Alisas Hay niebla Y una fina lluvia Está empapando El asfalto De la carretera secundaria Y en determinado momento José me lo contaba Con los pelos De punta En ese mismo Recodo del camino En plena soledad Descubre algo Que parece una manta Una manta Mecida por el aire Sin rumbo De un lado a otro De la carretera Pero esa manta De repente Se para a un lado Y su coche Empieza a perder fuerza Imaginaos lo que es Perder fuerza En tu vehículo Cuando está pasando Algo que parece Demasiado extraño Vamos a dejar En esta ronda Por toda España Que desde allí Que precisamente Desde ese lugar Casi al pie De la zona de los hechos Nuestro corresponsal Mariano Fernández Urresti Nos cuente el suceso Mariano ¿Qué le ocurrió A José Saiz? ¿Cómo era lo que vio exactamente? Y allí lo que se produjo Fue pues un espectacular El encuentro Con un Llamémosle humanoide Una especie De tipo extraño De cara largada Huesuda De tez blanca Que vestía Una túnica azulada Y que podríamos decir Que tomó tierra Entre comillas Porque más bien Parecía un pájaro Que una persona Y vino de ninguna parte O de ninguna parte Le pareció al testigo Que procedía a aquel ser Y súbitamente Como te digo Pues a la derecha Del Renault 4 Tomó tierra Tanto Mariano Como el buen investigador Cántabro Fernando Bustamante Y Quien es esto Se está diciendo ahora mismo Iker Jiménez Estábamos allí Hablando con el testigo Y fue algo Francamente inolvidable Todavía se podía Percibir el miedo El mismo miedo Que quizá tienen Los testigos Del llamado Mothman En Point Pleasant Quien le va a creer A José Saiz Un hombre que jamás Había dado que hablar Un hombre Recto y recio Sin tiempo Para las fabulaciones Y que sin embargo Fijaos en lo absurdo A veces dicen algunos Que Cuanto más absurdo Mayor marchamo De verosimilitud Aquel ser Con una especie De túnica Nos decía José Saiz Que había aterrizado Como si fuera un buitre Caminando varios pasos Todavía por la inercia Y el coche Poco a poco Que se va quedando Sin fuerza Y aquel hombre Que parece que Hace de mande Asomarse por la ventanilla La cara huesuda Una especie De diadema O una especie De marca En la cabeza Y una mirada Que Nunca olvidó José Saiz Lo que Mariano Nos descubre Es una cosa Que pasa muchas veces A veces Generaciones y generaciones De personas Están marcadas Por ese tipo De sucesos La propia madre De José Había tenido Un encuentro parecido Cuando el ser Como te decía Toma tierra Imaginen ustedes O imaginen los oyentes Pues un Un ave rapaz Que tomara tierra Después de un prolongado vuelo Durante unos metros Esas Esas pisadas De ese ser Parecen Escucharse En el interior De Renault 4 Y eso Y la mirada Que al parecer El ser tenía Aterrorizaron por completo A José Saiz Algo que por otra parte Es perfectamente Explicable Máximo si tenemos En cuenta Que ha habido O había habido Un antecedente En la familia De José Saiz Algo que Es menos conocido Y que había tenido Como protagonista A su madre Y es que el dato No es baladí Muchas veces Después de un caso De este tipo Se descubren en la familia Antecedentes generacionales Personas Que realmente Han sufrido Fenómenos parecidos Y que lo habían mantenido En completo secreto ¿Por qué A familias Muy concretas Predestinadas Quizá Quien sabe Les pasan estos sucesos A veces incluso En los mismos lugares En los mismos enclaves Yo recuerdo perfectamente Que José Lo que no podía olvidar Era la mirada De aquel ser Fuese lo que fuese Fuese una alucinación Como decía El doctor Gaona Una alucinación En todo caso Muy compleja Y que marca La vida de un testigo Llegó aterrorizado A la primera venta Que había A la salida Del puerto de Alisas Tuvo que pedir una tila Y confesó directamente El testimonio De lo que había visto Le atendieron Y llamaron A los guardias Y allí estuvo Durante más de 20 minutos Contando su extraña odisea Aquel hombre Cuando pasaba justo El Renault 4 Se encorvó Y miró a través De la ventanilla Escuchamos a Mariano Fernando Zurresti Pero los ojos De aquel sujeto Debieron tener algo Que marcó de por vida A José Sáez Yo recuerdo Haber podido Escuchar el relato De este hombre Y todavía Veía como él Se estremecía Recordando La mirada No sé Que podríamos pensar Que pudo sentir A José Sáez Aquella noche Pero sí que es verdad Que como te digo Le dejó marcado De por vida La otra realidad Fenómenos extraños Milenio 3 En la ser Dos y treinta y cuatro minutos Y en esta montaña rusa De Milenio 3 Continuamos Katia No te extraña Que una persona Quede marcada de por vida Con una cosa así No, no me extraña para nada Vamos A mí me pasa Y no sé qué haría Bueno Las vías de contacto El 7640 Palabra clave Milenio Y el texto que nos quieran poner O bien una carta Al apartado 222 28080 de Madrid O bien por email A milenio3 Arroba cadenaser.com O si no en la web Ikergimenez.com Nos dice un oyente Luis de Cantabria Que nunca mencionamos Cuánto cuesta un mensaje El mensaje Me parece que son 0,90 0,60 0,60 0,60 céntimos de euro Bueno, pues eso es Y es que hay otro oyente Que me dice Que esto es tongo Que a él nunca le toca Mira, te aseguro Que leemos todos Y cada uno De la cantidad Que me dejo los ojos En el ordenador Pero es que no solo yo Nuestro director de programas Mariano Revilla El responsable De las dramatizaciones Se los lee todos Absolutamente Pero luego claro Hay que seleccionar Es el cumpleaños De Mariano Revilla Que también puede mandar mensajes Felicitándole Que les hable Autor de las dramatizaciones O sea Que los leemos Bueno Un oyente que dice Que es taxista de Donosti Y era hora de que ocurrieran Cosas extrañas También en Euskadi Que nunca cuentas nada Y Kercho te llama Hombre, ¿cómo que no cuento nada? Ya verás tú el 25J Cómo vamos a hablar por allí Y por toda esa zona Tenemos ganas de ir al País Vasco Tenemos a Prudemoguruza Probablemente en el Monte Umbe Hemos fichado Querido amigo, ¿verdad? Es una entrañable para nosotros No sé Es una cosa muy especial Prudemoguruza Desde el Monte Umbe Probablemente en Vizcaya También estará Y Enrique Chazarra Desde Condado de Treviño Yo tengo muchas ganas De ir al País Vasco A hacer el programa Bueno Hay otro oyente Que nos dice En el tramo de Jaén De Torredelcampo En la cuesta del Regordillo También se aparece Una tuestopista Que pide precaución Porque ahí se mató ella Nos lo cuenta Sergio O sea, estamos viendo Que toda España Está colapsada De casos En carreteras Donde ha habido siempre accidentes Y luego los oyentes Que es que se portan muy bien Porque para la alerta OVNI Hay un cocinero De aquí del suroeste de Madrid Que dice que él se ofrece A venir con su equipo de cocina Y servir comida Alucinante Hay otro oyente Que nos dice Que tiene un barco En Alicante En Denia Y dice que le pongamos En contacto En contacto con alguien Y que él pone A nuestra disposición Su barco Bueno, increíble Pues con Pedro Amoros Que estará en Alicante Claro, otro oyente Nos dice que va a estar En el puesto del Viento de Ronda En Málaga José Miguel Villalda Bueno Todos estos teléfonos Yo me lo he estado aquí guardando Además hay que decir Que en el 764-0 La diferencia, Katia Digamos la comodidad También para nosotros Es que viene siempre incorporado Vuestro teléfono de contacto Y entonces es muy importante Estamos seleccionando todo Hemos seleccionado por provincias Para ver en cuáles hay Más densidad Por ejemplo Lógicamente en las ciudades Y provincias más grandes Hay más cantidad de mensajes No nos olvidamos de ninguna Va a haber gente en todas partes Pero habrá grandes núcleos Como estamos hablando Y los que estamos anunciando Y tenemos información cumplida Donde se juntará mucha gente Pero quizá lo más curioso Es el cariño De la gente canaria Porque Canarias es fascinante En proporción A los habitantes que tiene Yo creo que no hay que Sintetizar en ningún punto Porque cualquier pueblo De verdad Incluso se repiten los mensajes Que a mí me sorprende Hay veces que reconozco Que no conozco Ni qué pueblo es O sea que mira También es una clase de geografía Otro oyente de Córdoba Magnolia Nos dice que ha convencido A 18 amigos Para irse ese 25 de junio A Cabo de Gata Otro oyente Mucha gente en Cabo de Gata Mucha gente en Cabo de Gata Mucha gente en Cabo de Gata En ochate que tengan mucho cuidado Por favor Porque hay que pasar unas vallas Una propiedad Una zona privada privada Y probablemente Habrá un sitio cerquita Por ahí Que estará nuestro corresponsal Y podrá estar todo el mundo Y además más cómodamente Que en el mismo chat Y además yo creo Que merece la pena Estar con la gente De Milenio 3 Claro que sí Estar escuchando el programa En vivo Hablando con ellos Pudiendo intervenir en el programa Y aprendiendo Con las grabadoras Telescopios Me ha contado Enrique Chazarra Que estaba convenciendo A la sociedad astronómica Hay un área aficionado Que lo que se dedica Es a conectar emisoras De camioneros Dice que también se ofrece A colaborar con nosotros Es increíble Pues como siempre Muy agradecidos La audiencia muy agradecida Para hacer esa especie de No sé De noche de concordia Los ovnis yo creo que al final Serán lo de menos Pero ¿Y si los vemos? Bueno pues al 7640 Que es la forma más inmediata Que no queremos dejar a nadie fuera Hemos viajado Por España Hemos viajado por el mundo Pedro Amoros nos confesaba Esa historia increíble Nos quedan muchas cosas todavía Pero ¿Desde cuándo surge esta historia? ¿Podría ser el principio Ese año 81 en Palabás? ¿O hay casos anteriores? Os vais a quedar sorprendidos Hablamos con un auténtico Antropólogo de las leyendas urbanas Antonio Ortiz Sorprendeos ¿Desde cuándo vienen Estas apariciones De las mujeres en los cruces De caminos y carreteras? La primera versión Si es que se puede hablar De primeras versiones Cuando se habla De leyendas De leyendas Se remonta A finales del siglo XIX Y sucede En un bosque cercano A Nueva York Al que acuden Unos Unos jinetes Que van A una A una fiesta Pues parece ser Que en esa zona Era bastante habitual Que una mujer fantasmal Se subiera A la grupa Del jinete Que lo agarrara Muy fuerte Y que le tirara Su aliento gélido Durante todo el viaje Era una mujer celosa Se contaba Pero no venía A hacerte nada Que no fuera eso Te subía En algún momento Del viaje Y descendía Al finalizar Y bueno Pues era como un ente También bastante Bastante Fantasmal Ahora nos cuentas Carmen Porque te está escribiendo Mucha gente No de tu tierra Pero sí Donde tú has vivido mucho Donde viven tus padres De la zona de Guardamar Que ha habido apariciones Y ahora nos cuentas alguna Pues sí, sí Ahora os contaré El testimonio de un amigo Que nos ha escrito Desde Guardamar Pero antes de eso Sí, claro Con este tema De las rutas Y los misterios en carretera Yo sé que tenemos Para varios programas Y los haremos Mi eterna cantinela Pero mira Hay un dibujo De un viejo libro Sobre apariciones fantasmalas En la antigüedad Que tiene mucho que ver Con lo que decía Antonio Ortiz Antes eran mujeres Que paraban carruajes Qué curioso O que paraban jinetes El miedo quizá A los caminos O quizá también La moraleja De que no hay que adentrarse Solo por los caminos desconocidos Quién sabe Había un dibujo En un viejo libro Me dejó impactado En la niñez Era La mujer sin cabeza De Edge Los cruces de camino De Edge En Holanda Según muchas personas Están embrujados Desde hace siglos Una mujer sin cabeza Conocida como Como la dama de Edge Ronda el lugar Donde se supone Que haya enterrado Un tesoro En una ocasión La mujer fantasmal Se dirigió a un joven Ofreciéndole La tercera parte De ese tesoro Pero a cambio Tenía que excavar En el lugar Que ella le indicara Además Le dijo Que mientras trabajaba Debía guardar Completo silencio O si no el arcón Desaparecería Y su destino Sería incierto Cuando la pala Del joven Tocó la tapadera Del cofre El joven No se pudo reprimir Y gritó Santo cielo En ese momento El cofre se hundió Y el hombre Desapareció para siempre También en un cruce De caminos En este caso En Edge Una figura espectral De un hombre Montado en una antigua Bicicleta Aparece Ha causado Muchos sustos E incluso Algún que otro Accidente El fantasma Se aparece Entre la niebla Y va directo Hacia el paseante Que se halle Caminando Por aquel lugar Cuando parece Que el choque Va a ser inevitable El ciclista Se vaporiza De manera incomprensible Yo de verdad Con estos testimonios Que sin duda Son leyendas de fantasmas Pero que tienen que ver Con lo mismo Que está pasando ahora Y con la música Que nos está poniendo Juanma Frasquet Yo hoy No me gustaría Estar en la carretera Fíjate Así que Mucho cuidado Sobre todo eso Pero cuidado del tráfico Que es lo realmente peligroso Lo pedís hace mucho Un programa dedicado A nuestros amigos De la rosca A los taxistas A los camioneros Que pasan hoy Y pasan hoy Y pasaron ayer Que pasaron ayer Soy camionero Anoche En Cervera Vi en el arcén De la autovía Un hombre de negro De pie Quieto Y como agachado Era las cuatro y media De la madrugada Pues tomamos contacto Con él Carmen Porque a ver si nos puede Contar esa historia Porque fue ayer Un hombre de negro Parecía como agachado Y hablábamos del Motman agazapado Que curioso Si te parece Antes de seguir Vamos a conectar Con Sevilla Porque hablabais antes De la cuesta De las doblas En Sanlúcar ¿Verdad? Pues ya veréis Ya veréis que curioso Los oyentes Siempre se adelantan A lo que decimos ¿Verdad Carmen? Y hablan de puntos concretos Uno de los más célebres Está precisamente En la provincia de Sevilla En un lugar llamado Cuesta de las doblas ¿Quién ha investigado eso? ¿Quién si no? Nuestro corresponsal Que también está En el 25J José Manuel García Bautista Buenas noches Buenas noches Iker Buenas noches a todo el equipo Y a toda la audiencia Vamos a ver En tu agenda de investigador Hay una cosa en rojo Que pone Chica de la curva Cuesta de las doblas Sanlúcar la mayor Hace 30 años ¿Me equivoco? Efectivamente Iker Porque además Es una historia trágica Y una historia Que la verdad Es que a los testigos Que nos han narrado Esta historia Nos lo hemos visto Vivamente emocionado Y lo hemos visto Realmente aterrado Cuando nos la contaban ¿Después de 30 años Seguía el miedo? Después de 30 años Seguía el miedo Y seguía el recuerdo De una experiencia imborrable Porque Iker Si te parece bien Te pongo en situación Vale Pongámonos en ese coche Hace 30 años Un automóvil Unos viajeros ¿Qué ocurría? Un accidente de tráfico Cuatro personas Al parecer Fallecían en aquel mismo lugar Cerca de Sanlúcar la mayor En la curva De la cuesta de las doblas Sin saber cómo Un accidente extraño Al parecer Había sucedido Y había cegado La vida de estas cuatro personas Jóvenes Dejando Como tantas otras personas Subida en la carretera La historia comienza Meses después De esta muerte Cuando Diferentes conductores Entre el nerviosismo El miedo Y el pánico De una visión Prácticamente espectral Comentan haber visto Una chica Con un anoraz rojo Justo Cuando cruzan La curva A hacer autostop Normalmente Se aparece En un día Lluvioso Un día De frío Un día Lúgubre Ciertamente Justamente Cuando pasan Esa curva Estas chicas Ellos le ven la cara Es una cara Mortecina Una cara blanca Una cara Morada Por el frío Y el primer impulso Que tiene el conductor Es la compasión No la pena Es decir Vaya la criatura Cómo se está poniendo Y inmediatamente Detener el coche A la derecha Y recoger a esa persona Que te ha despertado Esos sentimientos Lo triste Es que En la inmensidad De la mayoría De los casos Cuando han detenido El coche No había nadie Se han puesto a buscar Y la persona Que hacía autostop Ha desaparecido Pero hay un pequeño Porcentaje de casos Y aquí es donde Nuestro conductor Se encuentra Con lo insólito Iker Y es precisamente Que ha montado A esa persona En el coche Ha llegado a subirle A su coche O sea Una persona física Que ha abierto la puerta Efectivamente Ellos la han cogido La han subido Y han notado Incluso El frío De esa persona La presencia gélida El aliento frío De una persona A la vera Callada Callada Y cómo mojaba El coche Porque Como os he comentado Normalmente Es en las noches Lluviosas En las noches de frío Y es precisamente Con ese anoraz rojo Que se monta Y avanza Un poco En el coche Avanza realmente El coche En su circular Quizás no llega Al kilómetro De circulación Justo cuando Esta persona Que es un caso También muy repetitivo Le alerta De que realmente Hay peligro O tenga cuidado A minores El conductor En cuestión Esta circunstancia Le sorprende Y justo cuando Han pasado Apenas Otros 100 metros Esa persona Cuando El conductor Ha ido a mirar Hacia la derecha No había nadie Se había esfumado Y como testigo Mudo De esta presencia En el coche El agua En el asiento Del compañero En el asiento Del copiloto Llegan incluso Imagínense El conductor Cuando va circulando Con esa persona Detrás A verla Por el espejo Retrovisor Exactamente Incluso La llega A ver Entonces Se quedan Imagínate La sorpresa Se quedan Sorprendidos Han llegado A San Lucas La Mayor Y inmediatamente Después Hablan con Bueno Las fuerzas Las autoridades Locales Y le comentan Pues precisamente Que no es el primer Caso que hay Que son muchos Ya los que han registrado Los que precisamente Han parado allí Para consultárselo Con guardia civil Con policía local Y le han comentado Precisamente Otras experiencias Paranormales Vamos a llamarla así De esta Leyenda urbana Por llamarla De alguna forma Pero Que en este caso Se ha hecho realidad Y se la han encontrado No uno ni dos Sino muchísimos conductores Y Una Un dato curioso Es que precisamente Uno de los De los chicos Que falleció Hace ya 30 años En aquella curva Era una chica Y precisamente Llevaba puesto Un anora rojo La cuesta de las doblas Sanlúcar la mayor Otro de esos puntos Negros O puntos con enigma De nuestra geografía De nuestras carreteras Solitarias Los últimos casos José Porque hablamos Hace 30 años Las últimas apariciones Hasta donde nos llevarían Cronológicamente Pues hace 20 días La última Hace 20 días Sí Hace 20 días La última Se desata en Sevilla Una furiosa tormenta Y Una persona Que circulaba Con su Bueno Con un renau Ve a una chica Precisamente Con ese anora Le ve El prototipo De aparición Le ve la cara Morada La cara fría La cara de una persona Congeccionada Por el frío Y detiene el auto ¿No? Detiene el auto Porque le da Le da pena Y la chica Se monta Físicamente Abre la puerta Se monta La chica No articula Palabras Y él siente Una presencia fría Su vera Siente frío Y es más Se nota incómodo Este chico Juan Carlos Nos comentaba Que se sentía Incómodo Sigue circulando Y justo Cuando iban a girar La chica Le comenta Ten precaución Ten cuidado Es unas palabras Que a él Jamás se le olvidarán Ten cuidado Y cuando justamente Acaban de terminar La trazada De la curva Hay allí Un camión detenido En casi Bueno Casi en medio De la carretera Que según nos comentó El testigo Si no llega A minorar la marcha Se hubiera Empotrado Contra él Y después Desaparece La figura Desaparece Inmediatamente Cuando Este testigo Vio La trasera Del camión Frenó Frenó Bruscamente El coche Incluso Casi le hace Aquaplani Y Y prácticamente Miró Rápidamente Al asiento Del copiloto Como tratando De buscar Una respuesta En aquellos ojos Negros Sin vida Que le habían Alertado Y realmente En lugar Del copiloto Y a nada Solo el testigo Mudo Del agua Precisamente En el suelo Del coche Pues ahí está el caso Ahí están los datos La leyenda El mito La realidad Quien sabe Continúa Continúa viva Más viva que nunca En noches Precisamente como la de hoy Con cierta lluvia Con cierta tormenta Desde Sevilla José Manuel García Bautista José Seguimos en contacto Y por supuesto Seguimos preparando Todo ese espectáculo Del 25 de junio Un abrazo fuerte Compañero Un placer Un gusto Iker Buenas noches La otra realidad Milenio 3 En la SER Soy Jaime de Tarragona Una noche En una carretera De la zona volcánica De Olot Se me apareció Una chica En medio de la carretera Paré Y al bajar del coche Ya no estaba Se me está ocurriendo Con el camionero de Cervera Con estos casos Que están llegando Vamos a hacer un programa Si os parece Solo con testimonios ¿Qué os parece la idea Compañeros? A mi me parece genial Con los testimonios De la gente Y hemos tenido a Pedro Amoros Hemos tenido A Lorenzo Abad Hemos recorrido Guipuzcoa Sevilla Alicante Cantabria Pero vamos a hacer Un programa Por la cantidad Asombrosa Si esto fuera la estadística Nos daríamos cuenta De que cuánta gente Porque solo un porcentaje Pequeño de gente Escucha Milenio 3 Aunque somos muchísimos Y manda un mensaje Pero si hacemos El trasvase ¿Cuánta gente Se ha encontrado Con algo así En las carreteras? Monse Monse de Santiago Los casos Los casos Son alados De cruces De caminos Uno de los sucesos Más conocidos Es el de Fred Wisher Que desapareció En 1826 Su espectro Se le apareció Un vecino del lugar Y le indicó Un lugar en el suelo Cuando este Descabó En dicho sitio Se encontró Con el cuerpo Del malogrado Fred También aseguran Los lugareños Que en 1922 El fantasma De una mujer Que llevaba Su pequeño hijo En los brazos Fueron vistos En la playa De Gales Dirigiéndose Hacia una cueva Cuando las autoridades Investigaron el caso Se encontraron En la cueva Dos esqueletos Y junto a ellos Unos papeles Que revelaban La identidad del hombre Que acabó con la vida De la mujer Y su bebé Historia Siempre entre el mito Cómo nos gusta Cómo nos fascina La historia En el fondo Que persigue al hombre Desde que es hombre El otro lado Dónde están Los que están Más allá Dónde están Los que han cruzado La otra orilla Se quedan muertos Como en una especie De dimensión Imposible Nos encontramos Con ellos En momentos traumáticos Aparecen Como flasazos Intentando avisarnos De algo Fíjate Curioso Y muy rápidamente Carmen Porque no sé Si contar esa historia Antonio Ortiz Nos habla De qué podría significar Todo esto tiene En el fondo Una especie De pequeña moraleja O gran moraleja Estamos hablando De apariciones Que dan mucho miedo Y que esta noche Nos pueden estar dando Mucho miedo Pero son apariciones Que como vemos En muchos casos Nos lo contaba El principio Pedro Amorós Han salvado A personas de accidentes Podría haber Ahí un trasfondo Mítico Y explicable Nos lo resume Antonio Ortiz La figura Es la figura De la edad madrina A veces Normalmente Es una edad benéfica Es decir Te advierte De algo malo Que te va a suceder Y gracias a eso Pues se podría decir Que te salvas Pero en otras ocasiones Según como vayan las cosas Puede ser Bastante Bastante Diferente Vamos Por ejemplo En la M30 Se dice que hay Una chica Pues bastante parecida A la descripción Que hacíamos antes Que si tú no la paras Entonces tienes un accidente Y eso pues sucede También en otras En otras curvas Pero normalmente Suele ser buena persona Antonio siempre hablando Desde el punto de vista De la leyenda Cuidado Del mito De los mitos Que siguen siendo un misterio Y van pasando De padres a hijos De provincias Casi como la magia De los chistes O los dichos Como se transportan Casi a la velocidad del rayo Y cuando no había internet Ni nada de esto Bueno vamos a la ciencia A la pura y dura ciencia Gaona lo explica así Visiones hipnegógicas E hipnopómbicas Cuando la mente Está en tierra de nadie Otro gran misterio Unas son En el momento Prácticamente Del dormir El comienzo del sueño Y otras Totalmente lo contrario Son al despertar En el fondo Lo que ocurre Es algo muy similar Nuestro cerebro Nuestro sentido Se van desconectando Progresivamente De la realidad Y se meten Como los cuernos De un caracol Dentro de lo que es El propio subconsciente En esa especie De puente De puente de plata En el que dejamos Un terreno Supuestamente real Una interpretación De la realidad Y se sumerge En el mundo de los sueños Pues hay una tierra Por así decir Una tierra de nadie En el que muchas veces No sabemos Que es lo que nos está pasando Tanto el momento De dormirse Como el de despertarse En el que mayor Alucinación Pero gente muy normal Esto que quede clarísimo Es increíble La cantidad de mensajes De puntos de España Donde ocurre esto Pues si La verdad es que si Hablábamos antes De un amigo de Guardamar Que nos escribía Y nos decía En Guardamar Al lado del cabeza soler La dama blanca Apareció de entre la tierra Frente a mi coche Pero de dama nada Era una señora mayor Y muy triste Y tienes tu conocimiento De casos Más o menos cercanos De gente que la ha pasado Eso Es una especie de anciano Si Unos familiares míos Además lo puedo contar En primera persona Porque ellos me lo relataron así Volvían de Alicante De una cena En la zona Justo donde antes Pedro Amoros citaba En Santa Pola Hay una zona Donde están las salinas Pues precisamente Allí Empezó una gran niebla En un momento dado Estas dos personas Que viajaron en el coche Un matrimonio Ven como al lado De la carretera En el arcén Hay un hombre Bastante mayor Con barba blanca Con una especie De túnica marrón La señora Se asusta Hace detener Al marido El coche En ese momento Se ha adelantado Por otros coches Y esos tres coches Tienen un accidente En el que se matan todos Nos hemos quedado Muy inquietos Porque han sido Katia Cuantos testimonios De personas Afirmando Que No amigo de amigo Sino que yo lo he vivido Con nombres y apellidos Pues hoy no te digo cientos Hoy han sido miles Porque la verdad Que un montón de Pero mil testimonios Personales Sí, sí, contándonos Personalmente Lo que pasa Pues en su ciudad En su provincia En su pueblo O en primera persona Que les ha pasado a ellos Así que es impresionante Que como a mí en este caso También les habían salvado Esas apariciones A mí una niña me salvó la vida En rodaderes más Me quedé dormida al volante Pero se me apareció Y desperté Aún lloro cuando me acuerdo Bueno, entonces yo Como periodista y ajeno Y hemos estado hoy Entre la ciencia y la leyenda Pero también entre la ficción Y los casos Hay que preguntarse Con este baremo Esta noche Noche que imagino Que mucha gente Está pensando Evidentemente en otras cosas Que vienen mañana y demás Si abrimos Por cierto Ha habido muchos mensajes De oyentes agradeciendo Que este sea otro tema Que es una alternativa Bueno, que mañana Tenemos monarquía Si lo es sobrenatural Pero no tiene nada que ver Con la boda real Pero un tema precioso además Precioso Os recomendamos que mañana Estéis atentos Milenio 3 De 9 a 11 de la noche Pero Katia Yo me quedo pensando Si abrimos los SMS Los mensajes Que no todo el mundo Puede mandar un mensaje Y nos encontramos Con mil testimonios ¿Qué pasa aquí? ¿Un mito? ¿Una leyenda? ¿O es que realmente Hay mucha gente Que ha visto cosas? No pueden mentir Ni inventarse algo La verdad es para pensarlo Vamos con los ganadores Siempre decimos Que solo somos periodistas Eugenio de Madrid Nos hacía una afirmación Que dice que normalmente Esas personas Aparecen por promesas incumplidas Bueno, los ganadores de hoy Marcos de Talabán Cáceres Dice Nuestros ojos no están preparados Para ver todo lo que nos rodea ¿Es posible que con el cansancio Y relajados Tengamos más capacidad De percepción Perdiendo el miedo a mirar? Bueno, la ciencia hoy La psiquiatría nos decía Que eso Que en momentos de máximo cansancio Tenemos ciertas alucinaciones Que hay un baremo ahí Que nadie controla ¿Por qué algunas alucinaciones O visiones No podemos separarlas De la realidad? Claro Alucinaciones Pero una alucinación No la puedes meter Dentro del coche Que aparezca una figura Y desaparezca Bien Pero meterla dentro del coche El segundo CD Que recordamos Que no están a la venta Aunque ya nos han dicho Que no sería mala idea Regalarlo con la revista No, no Pero no podemos No podemos Ana, María y sus hijas Gemelas Laure María Desde Fuerteventura Nos dicen Por favor Aquí también un grupo Y si no El grupo Por lo menos Será de cuatro personas Contad con nosotros No, no Hemos recibido mucha gente De Fuerteventura Por cierto que En Tenerife Seguramente muy próximo al Teide Estará José Jorge González Desde el 25 de junio Y en Gran Canaria Probablemente en Galdar Lugar con Jaime Rubio Nuestro compañero Jaime Rubio Y por último El tercer CD Para Piluca Desde Madrid Dice que es mexicana Que en toda Latinoamérica Hay cientos de leyendas De este microtipo Ánimo con la revista Y en junio Vuelvo a vivir a México ¿Por qué no transmiten Su programa en toda América? Allí también Nos interesan estos temas Oye Katia Pues nada Tú negocias ese tema A ver si nos dejan Porque lo que es cierto Es que la buena gente de América A ver si nos quiere invitar A hacer su programa Allí para Caracol Y mala noche Para los autoestopistas Esta noche Porque nos dicen Acabo de ver una chica Haciendo autoestop En la entrada de Madrid Y no me he atrevido A recogerla Soy Juan de Sevilla Y voy en mi camión Me he sobresaltado Claro es que hoy Hoy el culpable es Juanma En parte Porque las músicas que ha puesto Y claro Uno va escuchando este programa Con su radio En una carretera secundaria Y se encuentra Un pobre autoestopista Y porque no le ven así Con esa sonrisa maliciosa Que si no ya verás El miedo que les iba a dar Bueno mañana de 9 a 11 Volvemos Milenio 3 Con un tema muy distinto Con historiadores Pero vamos a hablar de un tema Del que desde luego Nadie ha hablado Las monarquías Y su pasión por lo sobrenatural Hablaremos de reliquias De cuerpos modificados De exorcismos Algunos reyes Como el pobre Carlos II Que lo tenían frito Con los exorcismos El hechizado Hablaremos de Felipe IV Y sus relaciones Con ciertas místicas De un montón de cosas Que son la página oculta De la historia De la pura historia De los datos Os esperamos de 9 a 11 Y el domingo de 3 a 4 Un abrazo Milenio 3